Qué triste debe ser cuando uno entra dentro de la cárcel, ¿sí o no? Ahí desaparece todo el mundo. ¿Tu novia te abandonó? Todo desaparece. ¿Quién te abandonó cuando estabas dentro? Desaparece. Hay un dicho que decía mi padre, antes de fallecer, que verás quién son tus amigos en el hospital y en la cárcel. Y qué razón tenía. Y lo viste. Y lo vi. Te quedaste solo completamente. Sí, bueno, me quedé solo con mi madre, que es la que ha estado detrás y la que se ha acordado de ponerme ese peculio cuando podía la mujer. Y cuando podía venir, pues venía. Pasa que llegó un momento que yo preferí descolectar, quitarme el interruptor y cuanto menos sabes de afuera del exterior, mejor. Porque es lo que es impresionante, porque este hombre que ven aquí, que es tan duro y tan fuerte y que da miedo, porque su mirada, su mirada y sus puños, da miedo, ¿sí o no? Bueno... Tú eres guardia de seguridad, ¿no? Sí, sí. O eres escolta. Soy escolta. Tú das miedo. Pero luego, tratado de la intimidad, es tan sensible, tan cariñoso, Toni, un beso, Toni, y tan buena persona, que, claro, hay que conocerte para amarte, porque si te ven exteriormente, dicen, ah, ese tío es un cabrón. Y ese tío es un trozo de pan. Claro, si te mosquean, cuidado. Yo soy una persona que, yo siempre lo he dicho, ¿no? Soy una persona que con los míos y los allegados, pues, doy todo, ¿no? Yo soy el que digo que un amigo tiene que ser para lo bueno y para lo malo. Y después de la experiencia que he pasado en mi vida, pues, estas raíces se han hecho más raíces todavía, ¿no? Más profundas. Y entonces, pues, cuando tengo un amigo o una amiga, pues, tiene que ser para lo bueno y para lo malo. No tiene que ser una amistad para salir al cine, para salir de fiesta. No. Una persona tiene que ser, como bien digo yo, tanto para la cárcel o tanto para el hospital, para las circunstancias de cualquier tipo. Porque para salir los tienes a montones. Para salir a tomarse una copa los tienes también a montones. Para cenar los tienes a montones. Pero realmente cuando una persona está pasando una etapa mala de su vida, porque todo el mundo tenemos etapas subidas y bajadas, pues, ahí también uno tiene que valorar las personas que tiene a su alrededor y las que pueden servir. ¿Lloraste en la cárcel? Y tanto. ¿Llorabas? Y tanto. Y tanto. ¿L rezabas? Sí. ¿O dejaste de creer en Dios? ¿O nunca has creído en Él? Sí, sí que he creído en Él, Toni. ¿En Cristo? Sí. Siempre he pensado que siempre hay algo ahí arriba. Siempre hay alguien que los ampada. Siempre, ¿no? Dice que, yo siempre he dicho que la esperanza es lo último que se tiene que perder, ¿no? Pasa que llega un momento cuando te meten en prisión, es un toque de campana, es un asalto, que nunca sabes cuándo va a ser el siguiente toque de campana, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Cuándo te van a abrir la segunda puerta, que es la puerta de la libertad? Porque entrar es muy fácil, pero salir es terrible. ¿Cuándo te van a abrir? ¡Gracias!